que me saludara dos amigas de un amigo que se suman a esta transmisión con la mesa de diálogo. Saludo con mucho gusto a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Doctora, ¿Cómo le va? La saludo con mucho gusto. Muy bien, aquí Vicente, un abrazo muy grande y saludos a todos por ahí. Gracias, gracias doctora, déjeme saludar también a nuestra reina de Xochimilco, a nuestra corresponsal Alina Duarte, que ya está lista para dejar la víbora chillando, ¿Cómo estás Alina? Hola, ¿Qué tal? Saludos Leti, saludos Vicente, pues bien feliz aquí ahora saludándolos desde Cuernavaca, dejé ahí a la comadre Laura, está ahí abajo dando taller, entonces yo me subí ahora, pero bueno, estamos aquí desde Cuernavaca. Bueno, pues te agradezco doble agradecimiento por llegar a esta cita con la audiencia de Sin Censura, y saludo al que regresó por la puerta grande después de meses de ausencia, porque está escribiendo, está escribiendo libros que van a van a generar mucho ardor entre la fachiza, el querido amigo Ramiro Padilla Tondo, el maestro Ramiro Padilla Tondo, el Chairo Mayor, ¿Cómo estás Ramiro? Buenas noches. Pues un gusto saludarlos y este y también saludar a mi querida Alina y a la profesora que nos conocimos en persona este domingo pasado ya a la Ciudad de México, en la marcha de apoyo a nuestros hermanos palestinos, aquí estamos para darle a todos los temas, mi querido Vicente. Pues déjenme empezar con la extinción ya oficialmente de estos trece fideicomisos, así se publica en el diario oficial de la federación, cada vez más personas en redes sociales dicen que esos millones, esos miles de millones se usen para la reconstrucción en Guerrero, eso no queda claro porque todavía queda por delante una larga lucha judicial, no se van a quedar de brazos cruzados en el poder podrido, pero bueno doctora, pareciera que hay también una campaña para que no se done, eso me parece una locura, leía por ahí hasta un comunicador, creo que se llama Carlos Mota, que me me generó mucha molestia, porque escribe, y es que son fregaderas, dice, honestamente me he desanimado a apoyar con algún donativo en dinero o especie a Acapulco al ver el gran saqueo a las tiendas en esa ciudad, hasta juguetes roban, quizá esto cambie y termine donando, pero por el momento es desesperanzador ver tanta rapiña, y hasta pide retuiteos y piensan igual, lo que es no tener conciencia de lo que significa Acapulco, lo que significa Guerrero, Acapulco no solamente es la Miguel Alemán y la zona diamante, hay gente que se ha quedado sin agua y sin comida, y no estoy solapando el saqueo, estoy tratando de entender una realidad que debe de dolernos y ocuparnos a todos, doctora. No, y sabes que Vicente, en todo caso, es un acto que incluso ya hoy el presidente hablaba de la necesidad de parar con eso, y que se, digo, que la gente sepa que van a llegar víveres, sobre todo agua, que era una de las cosas que ahora importaban mucho, incluso hablaban de que hay mosquitos, entonces también la gente necesita protección, o sea, de repente empiezan a brincar muchas necesidades que se multiplican por una situación como esta, pero calificar toda una situación y una emergencia como esta, por un acto que, te digo, que podríamos discutirlo en sí mismo, yo creo que es también muy miserable, porque no puedes acabar juzgando, o acabar considerando toda una actitud y convocando, esa es la peor parte, Vicente, convocando o generando toda cierta suspicacia por un acto que se llevó a cabo y que en todo caso se tiene que ver en un contexto más amplio. A mí me parece que, bueno, también hablas de un personaje, Carlos Mota, te voy a mandar ahorita unos tweets de él, es una persona que generalmente tiene posiciones realmente no solo reaccionarias, sino francamente denigrantes, entonces esta se me hace hasta suavecita, fíjate, para las que le he oído. Entonces, creo que esa campaña que ya la empecé a ver, primero hay que ponerla en contexto, eso de que digan no dones, bueno, se lo dirán entre ellos, porque la mayoría de la gente pues está dispuesta no solo a donar, sino ayudar si se necesita, siempre hemos visto esto como una actitud muy propia y muy celebrada y que nos saca al final de cuentas de situaciones tan duras como estas, que es el apoyo que se puede recibir para situaciones de emergencia. Entonces, de verdad, son mezquinos, yo incluso, perdóname que lo diga, pero me burlaba hace rato en Twitter de una de este que le dicen que está generando tendencia, ay, por favor, 7000 personas no es tendencia en Twitter, ya, ya bájenle, pero sí creo que trata de generar esa impresión de que hay quien está convocando a no donar y que está recibiendo respuesta, se hablan entre sí mismos y se van comiendo la colita entre ellos, entonces también insistir nosotros por el otro lado, que cada quien done donde lo considere, haga el aporte que considere e incluso muchas veces no se necesita solo que lleve recursos, a veces se necesita un tiempo, Vicente, un tiempo para estar ahí ayudando en algo, eso es lo que, bueno, cada quien considerará lo que tiene como tiempo y como posibilidad personal, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vas a ver, ahorita te mando unos y te vas a impresionar muchísimo. Entonces, también ponerlo en su lugar, ¿no? Ponerlo de quién viene, porque si no, lo generalizamos y le damos a lo mejor demasiada importancia a un personaje como este que de verdad es impresionable, es impresentable, vas a ver. Pues, también resulta urgente para los medios alternativos, por eso estoy planeando en cualquier momento ir a Acapulco, espero que así se den las cosas, porque veo que la cobertura tiene tintes muy crausescos, si me permiten la expresión. Veo a Leon Krause, uno de los conductores estrella de Univisión junto a Jorge Ramos, en Acapulco, hijo de Enrique Krause, en su cobertura decir. Cae la noche en Acapulco, hay desorden, descoordinación, sigue sin haber suministro de energía eléctrica, tampoco, tampoco hay acceso a telefonía, acceso a telefonía celular, puedo subir este mensaje porque tenemos acceso a una terminal Starlink, la gente hace cola para poder cargar celular en el camión de Univisión, la costera sigue tapizada de escombros, cristales, objetos, fierros, lámina, salvo la luz de los autos y de la televisión, la oscuridad es absoluta, en las colinas no hay una sola luz, cuántos días más de esta situación moral y humanamente inadmisible en un país como el nuestro, cuántos días más para Acapulco y su gente, qué poca madre, si lo comparamos con un huracán cinco, porque hay que comparar manzanas con manzanas, peras con peras, en Estados Unidos luego del golpe de Katrina en Nueva Orleans, cuánto duraron, una semana, dos semanas para para poder iniciar con la reconstrucción, es más, para salvar de los techos de sus casas en las zonas inundadas a la gente, allá sí se murió gente, qué tristeza lo que estoy diciendo, porque no llegó la ayuda, aquí ya está llegando, por eso urge que que vayamos, estemos los comunicadores independientes también contando lo que se ve, lo que se escucha, lo que se dice, querida Lina Duarte. Totalmente, Vicente, yo ya quiero que estés ahí, que nos cuentes qué está pasando, tenemos que hacer esas coberturas informativas, lo que está pasando en Acapulco, de verdad, es una tragedia que no hay que permitir que se sopiloté con el dolor, no, con esto ni con nada, eso ya vimos que son especialistas, los las derechas mediáticas, eso ya nos sorprende, no, más bien es que nos corresponde a nosotras y nosotros primero donar, hay muchísimos lugares donde se pueden donar, sea el lugar que sea, yo creo que de confianza de quien venga, ahí en el Instituto de Formación Política se está abriendo también un lugar para llevar donativos, en el caso para llevar víveres, etcétera, también en la sede Morena, también en varios lugares, pues, no, creo que eso ha marcado también históricamente al pueblo de México, que es la solidaridad con la que se recuperan colectivamente de estos daños, y ejemplos de cuando no hay solidaridad, pues hay un montón, como en el caso bien mencionas de Catrina, el rol que tuvo el gobierno en ese momento estadounidense, o incluso también hace un par de años, recordarás, Vicente, cuando llegó este, no me acuerdo cuál, de todos los huracanes, impactó en los callos en Puerto Rico, y aún con la responsabilidad de que Estados Unidos tiene como colonia a Puerto Rico, decidieron no ayudarlos, al contrario, Donald Trump fue a aventarles rollos de papel en estas imágenes icónicas que en su momento fueron, ese desprecio por los puertorriqueños y puertorriqueñas que los han tratado como su colonia, bueno, ahora vemos que hay una respuesta distinta por parte de este gobierno, lo cual no quita que tengamos que perfeccionar la forma en la cual atendemos esos resultados, pienso, en lugares donde lamentablemente se impacta cada temporada de huracanes, que es Cuba, donde tienen mecanismos de respuesta rapidísimos dentro de la población, hay que mejorar muchas cosas, pero ahora que la tragedia está aquí, hay que solidarizarnos y hay que actuar, no hay que dejar en manos de la derecha que sigan con esto, y creo que la labor informativa desde el lugar, pues, tiene que ser esencial y fundamental para entender qué es lo que está pasando y sobre todo de qué dimensiones, a mí me alegra mucho escuchar que no va a haber recursos restringidos para resolver todo lo que se requiera, pero esto también resulta traumático, así que esto requiere no solamente los víveres, sino dar un seguimiento de corto, mediano y largo alcance, la gente perdió viviendas, la gente perdió en un abrir y cerrar de ojos absolutamente todo lo que habían construido durante sus vidas, y de eso no se recuperan solo con una despensa. Hay que atender lo emergente, pero también creo que es un buen momento también para pensar en temas de cómo se va a organizar el tema de la vivienda pública, cómo se van a recuperar y a rediseñar esos espacios que también habían sido privilegiados para los grandes, las grandes hoteleras, ¿no? Hay que pensar también en eso de una vez, ya que está, digamos, todo esto sobre la mesa, pero yo celebro infinitamente que la gente nuevamente salga a donar, salga a colaborar y que, bueno, ojalá que haya también brigadas de solidaridad en Guerrero, que podamos varios, varias, ¿no? Estar informando y también ayudando a la reconstrucción de un Estado golpeado por el despojo, golpeado no solamente por el huracán, sino históricamente marginado, ¿no? Entonces creo que es un buen momento también para echar a andar esos niveles de solidaridad del pueblo mexicano. Así es, tus comentarios de lo que has visto, mi querido Ramiro Padilla tondo en torno a este siniestro. Voy a empezar por decir que si a Sandra Cuevas le pagaran por cada vez que hice una tontería fuera millonaria, no tendría que estar en servicio público, o sea, se compraría los mejores vestidos, como dice ella, cada que dice, cada que abre la boca está coordinadita, mi querida Sandra Cuevas. Para empezar también, cuando se habla del tema de los saqueos, obviamente la mentalidad está neoliberal, de que cómo sufren los pobrecitos empresarios con los saqueos, déjenme decir a la gente que yo no condono ningún tipo de saqueo, pero también le puedo decir que los grandes empresarios tienen asegurada toda su mercancía, los grandes empresarios, entonces los grandes empresarios es un ganar-ganar si les roban las cosas, ¿no? Es una tontería muchas veces que piensan que el pobrecita empresario, el pobrecita los grandes empresarios sean médicos. Sí, los microempresarios y los empresarios medianos sufren este tipo de circunstancias, pero en general, en general, pues la población comete actos desesperados en tiempos desesperados. Es entendible, no aceptable, pero entendible, así funcionan las cosas. Ahora, obviamente, por la capacidad de la tormenta y por la rapidez con la que se produjo, pues agarró a todo mundo con las manos abajo, es muy difícil de entender, es muy difícil que un fenómeno natural como este, pues sea controlable porque no hay infraestructura, no hay país en el mundo que tenga infraestructura para responder de manera inmediata. Como bien tú lo dijiste, Vicente, como bien señalaste, en el caso del huracán Katrina, que hasta el propio ejército mexicano tuvo que ir a ayudar a Estados Unidos. Es la primera vez en la historia que un ejército extranjero va y ayuda a Estados Unidos en el caso de un desastre para el cual ni siquiera los norteamericanos con todo su capital pudieron resolver. Para la gente de sin censura, para todos, tú y yo, Vicente, lo hablamos alguna vez. ¿Recuerdas el tema de la tormenta invernal en Texas que dejó más de 100 muertos y que lo dejaron muertos porque estaban en manos deprivados? Y sucede que en México López Obrador resolvió el tema de la electricidad en el norte de la república cuando nos cerraron la llave del gas, porque eso es tan importante también saber de saber entender qué significa la soberanía energética. Y el gobierno mexicano López Obrador se pusieron de acuerdo y resolvieron el tema de las plantas de gas para proveer electricidad en el norte. Eso es así, es como se responde a un desastre natural. En el caso, pues nos dio a todos muchos amigos en Acapulco y sí, sí duele saber que, pues que no sólo, como bien lo dicen la costera Miguel Alemán, sino todo lo que hay atrás de las montañas, las colonias que fueron las que más sufrieron los embates también y toda la gente que está sufriendo. Y en el caso obviamente de la ayuda y de los que llaman a no donar, pues o sea, pues no dejan de ser partícipes de sus propias pendejadas. Si no hay un ente controlador y canalizador de las ayudas, pues esto se vuelve la plena anarquía. Pues obviamente tiene que haber alguien que tenga la capacidad de distribuir los recursos de manera más igualitaria. De eso se trata al final de cuentas este asunto. Entonces, pues ahí estamos viendo el brazo, el músculo del gobierno, también con el caso del Fonden, que salieron todos estos cuates a decir que habían eliminado el Fonden, pues eliminaron el fieicomiso, no eliminaron el Fonden. Eliminaron esa burocracia que hacía unos negociazos con el Fonden. Entonces, estamos viendo la capacidad de respuesta del gobierno, me parece que ha sido una respuesta adecuada y ya íbamos con ello. Dicen que qué bueno que el gobierno esté trabajando a marchas forzadas para lo más pronto posible, que lo más pronto posible la gente de Acapulco vuelva y comunidades aledañas, porque no es solo Acapulco, no el estado guerrero, que más que lleguen pronto, que regresen pronto a su vida normal y está bien. No sé si a nada, yo tengo amigos en Atoyac, en Coyuca, en todos los lados, ¿no? Entonces sí, que qué bueno que el gobierno esté trabajando de esa manera. Y decirle a la derecha, como siempre, carroñeros, inservibles, que para lo único que sirven es para criticar, pero nunca para edificar, nunca para proponer. Entonces, si ellos hablan de aquel modelo, modelo que existía antes del 2018, pues por eso nunca van a regresar al poder, porque tiene una visión muy limitada, mi querido Vicente. Así es. Ayer en el, en la sesión del INE, Eurípides Flores, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, lanzó un mensaje a los paisanos y paisanas en Estados Unidos, que me me llamó la atención y quiero compartir para seguir conversando en esta mesa de diálogo con la doctora Leticia Calderón Chelius, Alina Duarte, y el querido Ramiro Padilla Toma. Derivado de la entrada. Mi querido Mario, no se me nuble, no se me duerma, ya sé que es viernes, estamos a punto de irnos a descansar por la semana, que ha sido una semana larga, le he pedido a Eurípides Flores, representante de Morena, antes de ir con el licenciado César Gutiérrez Priego, ¿lo tienes Mario? Échalo. Hoy quisiera saludar particularmente a nuestras heroínas y nuestros héroes migrantes, que nos ven y nos escuchan por las redes sociales, y también agradecerles de verdad, de manera sentida, el gran apoyo que le mostraron a la doctora Claudia Shea Mampardo en Los Ángeles, el pasado 21 de octubre, que realizó una visita a esa ciudad. Fue verdaderamente emocionante ver cómo nuestra comunidad en los Estados Unidos, nuestra gente que desde allá apoya mucho a este país, le ha mostrado su respaldo a la doctora Claudia Shea Mampardo, y desde Morena les decimos que amor con amor se paga. Por otro lado, y con motivo de este informe, quiero compartirles lo que también ya les dijo la doctora Claudia Shea Mampardo y el dirigente de nuestro partido Mario Delgado, que el 20 de octubre pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que ya pueden acudir a todas las sedes consulares y embajadas de nuestro país en los Estados Unidos para renovar o tramitar su credencial para votar. Esto es fundamental para que ustedes puedan participar en la elección de dos mil veinticuatro. Antes se tenía que hacer una cita para poder acudir a hacer el trámite, ahora la Secretaría de Relaciones Exteriores ha anunciado que podrán acudir sin previa cita para realizar este trámite tan importante y que es el paso previo para que ustedes en su momento se puedan registrar y puedan participar en la elección de dos mil veinticuatro. Tienen que llevar un documento en que acrediten su nacionalidad, como puede ser el acta de nacimiento o pasaporte, una identificación con fotografía, como puede ser la matrícula consular o identificación oficial expedida por alguna autoridad de donde residen, y por último un comprobante de domicilio que puede ser uno de recibo de luz, una factura del automóvil que tienen, y por eso reconocerle a la Secretaría de Relaciones Exteriores este esfuerzo para que no haya o ir derribando las inconveniencias que pueda haber para que los mexicanos en el exterior, nuestros paisanos, nuestras paisanas, puedan participar de manera decidida en la elección de dos mil veinticuatro. Hay que ponerse las pilas porque la verdad es que vamos bajos con el registro de personas que puedan participar en la elección del dos mil veinticuatro, apenas treinta y cinco mil, el padrón de mexicanos en el exterior hoy del Instituto Nacional Electoral es casi de un millón y medio de personas, por eso es fundamental que nos pongamos las pilas, saquemos nuestra credencial para votar y nos registremos para votar y ser parte de la historia que estamos escribiendo en el dos mil veinticuatro. A las mexicanas y mexicanos en el exterior les exhortamos para que acudan a las sedes consulares del gobierno de México en el extranjero y que ejerzan su derecho y que manifiesten en su momento su preferencia política. Nosotros sabemos con quién está la mayoría de nuestras migrantes, de nuestros migrantes, pero es derecho de ustedes que se manifiesten en la próxima elección. Acuérdense que pueden participar en el dos mil veinticuatro para elegir a la próxima presidenta de la república, a los senadores y senadoras, siete gubernaturas en las entidades de Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Yucatán y Morelos. Bueno, a mí me emocionan estos temas, sé que también te apasionan a ti, doctora Leticia Calderón Chelius, y ojalá que lo que me tocó percibir en la cobertura de este encuentro de la doctora Claudia Sheinbaum, con la comunidad migrante en Los Ángeles hace unos días, nos lleve a tener una participación histórica para que de entrada nos vean y nos valoren de diferente manera, no solamente en Estados Unidos, también en México, doctora. Fíjate que está el reto complicado, Vicente, porque ahorita lo decía el diputado, pero no hay un padrón de un millón y medio, son solo aquellos que han sacado hasta este momento la credencial, lo cual no implica que se han inscrito en el padrón electoral. Entonces, muchas veces, y qué bueno por este conducto que te ve también tanta gente de Estados Unidos, Vicente, la gente sepa que primero tienen todavía tiempo para sacar la credencial para votar con fotografía, pero después tienen que seguir todo el procedimiento, que aunque se ha tratado de, digamos, mejorar y agilizar, aún así sigue siendo súper barroco, pero la realidad es que es lo que hay hoy, y por tanto, tienen que después inscribirse en el padrón electoral. Si no, mucha gente cree, bueno, ya saqué mi credencial y a la hora de la hora llego y ya no, y no va a ser así. Hay una disposición que a mí me gusta mucho, que es que como va a haber ahora por primera vez elección presencial que van a poder votar, hay 13 lugares donde va a haber urna. Bueno, eso va a estar muy padre, va a ser una fiesta cívica, hay que cubrirlo, Vicente, hay que prever porque va a ser una maravilla, pero el problema es que se está mandando un mensaje que también hay que afinar, porque ahí la gente puede llegar ya inscrita en el padrón electoral, como lo he explicado ahora, o llegar con su credencial para votar ya en la mano, o sea, que ya la obtuvieron, que hicieron todo este trámite y podrían votar sin haberse inscrito en el padrón, pero ojo con un detalle, es como cuando las casillas especiales, habrá un límite de boletas, entonces puede resultar muy frustrante que gente que llegue diciendo, bueno, yo no me inscribí en el padrón, pero ahorita voy y me formo ahí en el consulado o en la embajada donde se disponga que se llevará a cabo en cada una de estas sedes, y llegas, te formas, va a haber mucha gente, y a la hora, no, se acabó las boletas, como ocurren las casillas especiales en México, y la gente se enoja ya, casi casi no censuran, nos quieren eliminar, y la realidad es que hay un límite de esas boletas, y hay que preverlo, hay que decírselo a la gente para que no se confíen, lo ideal sería que se inscriban en el padrón para votar, porque entonces ya estarían ahí sin problema, y si no, pues que lo consideren en términos del tiempo que tienen que dedicarle también esa actividad, y obvio, siendo un día de fiesta, un día de fiesta cívica, pues a lo mejor con la torta y el atolito y todo, pues a hacer la fila, y bueno, a documentarlo nosotros, yo, que te puedo decir, me da efectivamente mucha emoción, pero hoy por hoy 35 mil inscritos, otra vez, alerto, la elección pasada, 98 mil personas, finalmente son los votantes que tuvimos, bueno, pues esto implica que no vamos ni a la tercera parte de los inscritos, tienes que tener realmente un stock, porque al final de cuentas, como se repite con lo que es un reflejo de lo que ocurre en nuestro país, pues más o menos estamos entre el 60 y 70 por ciento de participación electoral, lo cual quiere decir que mínimo tendríamos que tener inscritas o participando unas 200 mil personas para que de ahí, si fuera un 70 por ciento, pues baje y supere al número de votantes que tuvimos en el 2018 desde el extranjero, Vicente. Entonces, de este tema habría que dedicarle después tiempo con más cuidadito, más afinadito los números para dárselos a nuestros amigos, pero que lo tengan en cuenta, porque si no nos va a consumir el tiempo, se termina todo este procedimiento de inscripción el 20 de febrero, Vicente, aún hay tiempo, pero ya premia. Así es, y también me emociona ver las ganas, escuchar las ganas que tienen muchos paisanos y paisanas de entrarle a la formación política, que es algo a lo que se dedica también la querida Alina Duarte. Y Alina, voy a mencionar este caso que seguramente nos generará toda clase de reacciones. La Asamblea General de la ONU aprobó por mayoría una resolución que exige un alto al fuego inmediato e incondicional en Gaza, así como la entrega de ayuda humanitaria. El problema es que esta resolución no es legalmente vinculante y solo tendría peso político. Y como contexto, estaba leyendo a Juan Carlos Monedero, referente en la izquierda en España y también en Latinoamérica, que decía en Twitter, la comunidad internacional su pura pus, Estados Unidos en contra de parar la masacre en Gaza. Ucrania se abstiene, la Austria de Hitler, la Hungría de Orbán, la Guatemala que no acepta las elecciones también apoyan la guerra. No hemos aprendido nada. Hay que radicalizar la coherencia hasta que sea útil. Tanta muerte y el mundo tan poderoso con los débiles no hace nada. Vergüenza por todos nosotros. Pues yo comparto también esta vergüenza porque no puede ser posible que sigamos haciendo estos jueguitos desde la ONU, porque al final pues son votaciones de 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 jueguito. Estamos jugando a la paz y a la guerrita. Mi querida Alina Duarte, te escucho. Bueno, definitivamente es sumamente doloroso ver en tiempo real un genocidio y que haya gente que todavía esté pensando en si se tiene o no que detener el fuego, ¿no? Han bombardeado absolutamente todo. Van más de seis mil muertos, más de siete mil muertos. Miles de ellos, miles de ellos son niños y niñas. Han bombardeado iglesias, hospitales, han avisado nuevamente que van a seguir. Han llegado tanques militares. Hemos visto imágenes atroces que la verdad se me parte el corazón todas las mañanas cuando me despierto y veo que nuevamente más niños siguen muriendo, más niñas y que en nombre de una supuesta, ¿no? Una supuesta, una supuesta supremacía. Tiene la capacidad de Israel para seguir destrozando absolutamente toda vida humana. Yo lo he dicho en redes sociales. Yo creo que el sionismo es ya una una amenaza a la humanidad misma. No han reparado en destruir todo, en asesinar todo lo que está de frente y hay que seguir presionando, Vicente. Yo la verdad es que esto ya me rebasa porque todos los días tenemos acceso a redes sociales. Vemos a niños y niñas sin arm, sin brazos, sin vida, sin piernas, sin nada, clamando por sus familiares, niños de cinco años reconociendo a su mamá, a su papá, en las morgues que son tumultuarias. La verdad es un horror que no podamos parar esto. Yo entiendo que a lo mejor no todos teníamos acceso en la Segunda Guerra Mundial a la información en tiempo real, pero ahora lo estamos viendo. No son escombros, es gente atrapada ahí muriendo día y noche, gente tirada en los hospitales sin una sola medicina, gente sin nada que tomar, sin nada que comer, sin absolutamente ninguna esperanza de sobrevivir. Y aún así estamos jugando, como bien dices, Vicente, estamos jugando a la paz. Estamos jugando a que los estados deciden, estamos votando a que hay una democracia internacional que va a atender estos llamados, estos clamores que llenan todas las plazas públicas en el mundo, incluidas las calles de la Ciudad de México. No hubo una difusión correcta, creo, de la movilización que se va a ejercer el día de mañana a las cuatro de la tarde del Ángel Alzócalo, pero sí también les invito a que estén pendientes el próximo domingo, cinco de noviembre, estamos convocando también a, bueno, compañeros, compañeras de organizaciones están convocando, yo me adhiero a su convocatoria, a marchar también el domingo cinco, nuevamente en una protesta multitudinaria, el día de mañana, insisto, se reunirán a las cuatro en el Ángel de la Independencia, sin embargo, esperemos que también el día cinco de noviembre sea un día de México con Palestina. Y la verdad es tristísimo ver que todavía la gente viene a, ahorita no, no, no he visto el chat, pero las últimas veces aún viendo esa masacre me citaban la Biblia, yo creo que no hay religión alguna que pueda justificar una masacre de estas dimensiones y que esto no se entienda, hay que volverlo a repetir, esto no es una guerra contra los y las judías, hay judíos y judías en las calles de todo el mundo saliendo a protestar en contra de esta masacre y hay que detenerla, Vicente, porque si no detenemos lo que está ocurriendo en Palestina, mañana puede ser México, ya vimos también una guerra así en contra del pueblo de Yemen, Siria, Irak, con la mano en la cintura, bombardean lo que quieren, así que creo que es tiempo, de verdad, que ojalá la gente siga tuiteando libertad para Palestina, siga movilizando, si nos vemos, bueno yo el día de hoy estoy en Morelos, no alcanzo a llegar a la movilización de mañana, pero sin duda el día cinco de noviembre nos veremos nuevamente en las calles, y pues eso, con toda la indignación y el dolor del mundo que me provoca ver niños muertos todas las mañanas, sin falla alguna, le pido de verdad a la gente que siga protestando, que siga alzando la voz, y para cerrar, Vicente, nada más veo en el chat que también pedían sobre las citas en los consulados, que sé que es una lata, eso todo mundo creo que lo sabemos, sin embargo tienen hasta el día 20 de febrero, justamente como comentaba Leti, para ir al consulado, no hay citas de aquí al 20 de febrero para que puedan tramitar su credencial de electo, entonces bueno, sigamos participando en los procesos democráticos que tenemos, y sigamos también saliendo a las calles de indignación por Palestina. Pero ojo, nos referimos a que no hay cita para la credencial para votar con fotografía, no se vayan ahí con la finta y no vayan a querer llegar sin cita pidiendo su matrícula consular o su pasaporte, es para la credencial para votar con fotografía, y mi querido Ramiro, mientras Xochitl Galvez dice que la 4T, que Morena, que el presidente, buscan destruir la democracia con el populismo bolivariano, dice ella, no sé qué locuras trae en la cabeza, quiere hacer politiquería en un lugar en donde la Cruz Roja está recibiendo ayuda para los damnificados, y la mandaron así de puntitas a bailar ballet, entendió el que entendió, le dijeron aquí se viene a trabajar, no hacer política, y ya no supo qué decir, y a mí se me hace que agarró su bicicleta y se la echó al hombro y se fue, caminando como la muñeca de trapo mi querido Ramiro Padilla, pero a lo que voy es que oye, no solamente hay que aplaudirle al presidente, reconocerle al presidente que sacó a la gente a votar en el 2018 más de 30 millones de votos, sino que ha dejado desarticulada, así como cuando un niño tira una, el Ken o la Barbie que se rompe en mil pedazos, así están en la oposición, cuando no es Sandra Cuevas, es Xochitl Galvez, cuando no es Xochitl Galvez, son los gritos de Kenia López Rabadán, o el disco rayado de Lili Telles, en serio con esto piensa ganar algo la oposición, y yo pregunto con mucho respeto a la gente que nos esté viendo y que pueda pensar no votar por Morena, por el PT, por el Verde, y apostarle a estos personajes, ¿a qué le están apostando, mi querido Ramiro, de los temas que también a ti te fascinan por los libros que estás escribiendo? Primero, decirles que obviamente sí hay una, para ir dando los tres temas que están tratando en este momento, el primero es la responsabilidad histórica con los migrantes en Estados Unidos, que han sido subrepresentados tanto en México como en Estados Unidos, en Estados Unidos no hay gente de origen mexicano casi, en el Congreso, es una subrepresentación, yo recuerdo que hay un Huntington Park, que tiene como 90% de población mexicana, el representante Huntington Park era un anglo, ¿no? Igual en México sucede que si uno de cada diez mexicanos vive en Estados Unidos, tendríamos que tener el 10% de representación migrante en el Congreso, tendría que haber una bancada migrante en el Congreso, y ahí sí llamaríamos a Mario Delgado, decirle, oye Mario Delgado, pues tienes que proponer más migrantes, porque de repente tener un legislador migrante es como la excepción a la regla, pero no, no es la regla, y tendría que ser la regla que los migrantes mexicanos, por lo que aportan, hay que recordarle también a la gente que los migrantes mexicanos estuvieron aportando durante años, lo que los empresarios como Ricardo Salinas dejaron de pagar, porque esto es, en este año, por ejemplo, el año pasado fueron 50 mil millones de dólares, pero también Calderón, Peña Nieto, Fox, les condonaban las deudas a los grandes empresarios, y eran los migrantes en Estados Unidos, los que, los que, los que suplían esa falta de, esa falta de dinero, este, vía las remesas y vía las inversiones en México, ¿no? La segunda es, que es la primera vez en la historia de la humanidad que uno de los ejércitos más avanzados del mundo le declara la guerra a un millón de niños, un millón de niños que ni siquiera habían nacido cuando jamás llegó al poder, y eso es terrible, declararle la guerra a un millón de niños y que miles de niños estén muriendo en la franja de Gaza es terrible, mi querido Vicente. Y la crea a Xochitl Galvez, Xochitl Galvez es un personaje muy menor, terrible, que, que, que la derecha tantos miles de perfiles ya hayan escogido el más mediocre, básicamente están diciendo es que no queremos ganar, no queremos ganar, no queremos que suceda, no queremos una candidatura que sea competitiva, todos sabíamos de tantos perfiles y luego es cosa Xochitl Galvez, y luego Xochitl Galvez, que no hace política, la mejor ingenieja del país, no dicen este, que pues obviamente se tituló por experiencia, yo creo que ni siquiera fue a la escuela, y pero sucede que es la mejor ingeniero, pues de cómo, cuándo, no, o sea, es terrible la circunstancia, la circunstancia política por la que atraviesa la derecha en el país, y y y y y pues muchas gracias, o sea, que que haya más Xochitl en la política, pues ahí lo vimos, este, en los en el senado, a las otras señoras, que no va a mencionar sus nombres, pero una salió de morena, y la otra señora es plurinominal, no voy a decir sus nombres, ustedes ya saben quién son, pero pero en general, no, en estas circunstancias, en esta conectividad política, pues esto parece ser la peor paliza, la peor paliza que se va a llevar a la derecha en la historia, van a llegar a los a los a los mínimos históricos en en el asunto de la participación, por otro lado, también, como bien planteaban en el tema de las votaciones, por parte del plan B, era que un mexicano en Estados Unidos pudiese, este, votar con el pasaporte, matrícula consular o credencial de elector, pero pues obviamente todavía el INE tiene cierto control sobre este tipo de cosas, y contrario a lo que sucede en el resto del mundo, la forma de identificación más fuerte en México es una credencial de elector, que lo cual no debería ser, debería ser una entre tantas, ¿no? Debería tener el mismo valor, digamos, si compruebes que eres ciudadano mexicano, el mismo valor, un pasaporte, una, este, una licencia a manejar, como en otros países, o también un DNI, como se usa en el resto del mundo, ¿no? El DNI, que es el documento más importante, pero sí va muy bien, es teoría del gobierno, y esto yo lo hago con forma de propuesta, así como hay kioscos en México para sacar tu acta de nacimiento, podría haber en todos los consulados un kiosco para sacar tu propio acta de nacimiento, porque uno de los grandes problemas que tienen los mexicanos en Estados Unidos es que no tienen donde sacar un acta de nacimiento y se produce un asunto engorroso, aunque ya se puede, en línea, también se puede hacer su, puedes imprimir tu tarjeta, tu acta de nacimiento en línea, pues sería importante que hubiese kioscos del bienestar y también que los migrantes pudiesen pagar su infonavit y su pensión, este, desde Estados Unidos, porque la vida útil de ellos fue obviamente 30 años más o menos, y que todos los migrantes mexicanos pudiesen tener esa parte, ¿no? Y pues, como te digo, esto va para largo, qué bueno que el gobierno está tomando estas medidas, pero esos tres ejes importantes, los niños en Palestina que están sufriendo, este, Acapulco, que hay que resolver el tema, y este, y obviamente también hay algunos otros temas que hay que trabajar de manera coyuntural, que es el caso de los migrantes, y que los migrantes puedan tener por fin la representación que se merecen gracias a lo que aportan al país, me creo, Vicente. Bueno, y para cerrar, si me permiten, yo sé que todos andamos corriendo con compromiso, sobre todo a Lina, que está en medio evento, nada más comentarios acerca de dos tweets, uno de Claudio X González y el otro de Vicente Fox. Claudio X González burlándose que se quedó atascado el jeep de los militares en el que iba o intentaba llegar a Acapulco el presidente Andrés Manuel López Obrador, y dice, nunca un mandatario tan inepto. Inepto sería haber tomado el helicóptero y haberse caído, ¿no? Con el mal clima. Ah, pero hablando de ineptos, Vicente Fox dice, no me queda más que decirle, chinguen a su madre, a todos los que nos gobiernan, militares o no, resuelvan Acapulco y la inmensa desgracia en que está nuestro país. Esto ante la noticia del reforma de que tome ejército control sobre ayuda para Acapulco. Yo me voy a abstener, yo me voy a abstener, pero escucho su comentario final y si por favor también le puedo pedir de una vez después de su comentario sus redes sociales, doctora. Bueno, pues, mira, Vicente, es que de repente es gente que se repite. Oye, de verdad, yo de repente me sorprendo, llevamos cinco años y no lo pueden aceptar. O sea, están atorados en el mismo momento en que perdieron y que no se han podido levantar de la lona. Estos comentarios justo en un contexto en el que a los diez minutos hay otro otra foto, otra otro cambio del momento en que se está viviendo, pues se cae por sí misma y acaba siendo entonces un chiste. Igual no me mi la gente aprovecha como para supuestamente o con la pretensión de que con eso ya va a demostrar lo ineficiente. Y como te digo, sobre todo en una circunstancia tan terrible como esta, que una cosa es la emergencia de los días inmediatos a lo que estamos viviendo ahora y la gente que está atorada realmente en esta situación terrible, pero los días y los meses e incluso te lo digo así, los años para el proceso de reconstrucción que viviremos, viviremos también hay que ser como como digo cautos porque la gente está inmediatamente sufriendo en esto. Hay gente que está en esto. Entonces es un absurdo. Te digo, la verdad, hasta ayuda porque acaba cayéndose solito. A mí me escribía alguien por ahí, me decía, mira, el presidente, que qué absurdo, es del mismitito tono. Dos minutos, como dicen, ¿no? Tres doritos después, pues una foto divina que me parece que va a ser emblemática, a mí me encantó, del presidente caminando y ahí, ¿no? Esta, la del niño y bueno, hay otra que es preciosa y el niño adelante, un perrito firulais ahí y es como, pues órale, a tomar acción. Entonces son esas fotos que quedan para la historia en el sentido de, bueno, hay una persona que se está acercando, que se ensucia los pies y que no está dispuesta a esperarse a que, bueno, si no se puede viajar porque en términos de tomar un avión, un helicóptero, es absolutamente absurdo porque es peligroso, porque estamos con esta cuestión de ráfagas también de un aire y de una, aunque ya no está la tormenta tan fuerte, ¿no? Que empezó a minar, pero a amainar realmente es como una situación en la que se tiene que prever todo. Y lo decía el presidente, también había que ir a ver qué ocurría en esas zonas donde no están las principales fotos y donde no hubo videos porque no estaba la gente con posibilidad de comunicarse todavía ahí. Entonces, digo eso, pues como para cerrar, no quiero desgastarme mucho, Vicente, hablando de Vicente Fox, guácala, porque realmente llega un punto en que uno dice, ay, pobre, la verdad, sí tiene ahí un problema, pues ya un poquito, ya va más allá de la cordura, vamos, ¿no? Ahora sí que como dices tú, oígase mi sarcasmo, ¿no? Y bueno, mis redes sociales, arroba Leti Chendius, y encantada siempre de participar, Vicente, y gracias por la invitación, abrazote a Lina y a Ramiro, bueno, pues qué te puedo decir, claro que nos pudimos conocer en persona el otro día y fue un gusto enorme. A todos les mandas abrazos, menos a mí, pero está bien. Abrazote, abrazote. Déjeme también pedir la opinión a Lina Duarte para cerrar comentarios ante esto, Lina, y obviamente también tus redes sociales, tus trincheras. Mira, Vicente, pues perdón que te se escuche, ya está la gente saliendo del curso y empiezan aquí a hacer ruido. Mira, el tema de Guerrero, yo creo que es el momento de cerrar filas, de la derecha no podemos esperar absolutamente nada. A mí me da muchísimo gusto y anhelo ver que la gente tiene muchísima claridad en los proyectos que están de por medio, ¿no? Poco se les olvida a muchos y muchas que veo tuiteando, todo lo que desmanteló el Estado, bueno, los gobiernos neoliberales para que no hubiera un apoyo directo hacia la población y que hoy están haciendo pues burla, que están haciendo, haciéndonos enojar y a veces lo logran, no hay que caer también en ese, en esos altibajos, ¿no? En esas este provocaciones, pero yo creo que tenemos grandes retos y es comunicar cómo avanzar en esa transformación, cómo recuperarnos de forma colectiva, cómo recuperar esa solidaridad y esa empatía, cómo instalar centros de acopio en donde podamos, cómo acudir a varios de estos, cómo donar, etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí va la situación Vicente y así yo vuelvo, vuelvo a insistir, las tragedias individual siguen siendo tragedias, pero dejan de serlo cuando hay una unidad, cuando hay colectividad, cuando hay un pueblo dispuesto a salir por el otro, a entender esa tragedia como propia, ya lo decía el Che Guevara, ¿no? Los revolucionarios que tienen que sentir esas tragedias como propias, con profundo amor, yo creo que por ahí va. Y también agradecerle a la gente que reacciona, que se suma a este llamado también en el tema de Palestina, tanto Guerrero como Palestina van a sanar si todos y todas ponemos nuestro granito de arena. Y pues bueno, también pongo mi granito de arena en las redes sociales, ahí me encuentran en X como arroba Alina Duarte, guión bajo, en Instagram y en threads como guión bajo Alina Duarte, también en Facebook en de raíz guión bajo media, también les pedimos que vayan y se suscriban a nuestros canales y pues por aquí nos vemos todos los días sin censura, querido Vicente. Claro que sí, te mando un abrazo también a ti, Alina. Ramiro Padilla, tondo, mi querido Chairo Mayor, te toca cerrar con tus reflexiones, con tus comentarios y no sé si hasta regresar lamentadas de madre a Vicente Fox, aunque toma en cuenta que están Leti y Alina con nosotros. No voy a decir, no voy a decir nada, nada, nada del otro mundo, simplemente voy a decir que Vicente Fox fue un concurso de pendejos y le dijeron, no pendejo, es hasta la otra semana. Bueno, hay que ser solidarios con todo lo que sucede en nuestro país, hay que ser solidarios con todo, porque yo pienso que es un punto de inflexión para la historia del mundo, por ahí decían que muchas veces en estos meses ha sucedido lo que no ha sucedido en 100 años, hay una realidad, se está realineando el poder en todos los aspectos, en todo el mundo, estamos enfrentándonos ya a una realidad multipolar, donde México se está convirtiendo en un protagonista mundial, eso lo tenemos que reconocer, gracias a la buena gestión del presidente y al pueblo que ha apoyado a ese puesto detrás del presidente para hacer estas cosas. Obviamente, pues queda mucho por hacer, como bien lo decimos, esta construcción va a durar, así como dije unos camaradas del PAN y el PRI que me invitaron a una conferencia, yo les dije acostúmbrense porque este proceso de la 4T va a durar entre 40 y 50 años, no llegó para ir, se llevó para quedarse por muchos años, porque la derecha no tiene respuesta. Entonces, pues los invito también, fíjense, fíjense que tengo con respecto al asunto de la geopolítica, tengo un libro que se llama Hojas sin Ruta, a ver si los editores tienen por ahí la portada, Hojas sin Ruta, es el libro que me han felicitado bastante, es un libro que escribí, que no todo tiene que ver nada más con la política en México, es el libro tiene ensayo sobre el poder mediático de Estados Unidos, análisis sobre lo que ha escrito Noam Chomsky y muchos de los medios de comunicación, José Pablo Feinman, y hay un ensayo que escribí en este libro que se llama Los medios palestinos en Estados Unidos, que obviamente es una declaración de principios, el solo libro para las personas que quieran adquirirlo, está en Amazon o los que lo quieran, autografiado, yo tengo aquí como 10, 12 ejemplares para el que lo quiera, este, y también pues invitarlos a, al, al, al proyecto musical que hicimos el Fran Tollos y yo, que se llama Latin Grunge, por ahí tienen, para que se vayan a inscribir al canal, y pues ahí tenemos dos cumbias, mi querido Vicente, para que las baile la gente, la cumbia de Levasor, de una que se llama Kimberly Clau, ya saben dedicada a quién, entonces, vayan y escúchenlas y compártanlas, porque vamos a estar subiendo casi todo el disco ya, eh, a mediados de noviembre, vamos a, a penetrar, la música es un instrumento de penetración cultural muy fuerte, y lo estamos aprovechando. Así que te mando un abrazo, un abrazo a Lina, que también la vi el domingo, un abrazo a la profesora, a Leti, que ya me dio el gusto, la conocí a la, a la señora María Diego, también a la, una, una, una luchadora de izquierda, a toda la gente, ahí anduvo a Abraham Medieta, este, con Carlos Monedero, pues obviamente fui con mi amigo, eh, Beto, con Leti, con Marisol, con la bola, y les agradezco mucho, y aquí nos vemos la próxima semana. Espero nada más que el disco no se vaya a rayar, y vaya a empezar como Lili Tellez, Antares Vázquez se robó el Fonden, Antares Vázquez se robó el Fonden. Bueno, les mando un abrazo, Ramiro, Leti, Alina, que pasen excelente noche, que pasen excelente fin de semana.